Hoy en CineDigital.tv platicaremos acerca de cómo producir un comercial para televisión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sanz de CineDigital.tv y bienvenidos a esta nueva temporada de CineDigital. Antes que nada, feliz año a todos y como todos ustedes se acordarán, en diciembre estuvimos haciendo varias preguntas con respecto a qué querían de parte de nosotros en términos de generación de contenidos y todo esto. Y la mayoría de ustedes nos pidieron que hiciéramos contenido seriado, donde lleváramos proyectos de principio a fin y habláramos de todo, desde la parte de la preproducción hasta la posproducción. Así que es lo que vamos a hacer en esta ocasión. ¿De qué tratará toda esta serie? Básicamente la producción de un comercial para televisión, redes sociales, internet en 4K de CI en HDR. Vamos a hablar de toda la parte, desde la creación del concepto, toda la parte de la preproducción, la producción como tal, selección de equipo, levantamiento de imagen, iluminación, audio, etc. Toda la parte de la postproducción, corrección de color, configuración de secuencias para HDR y la parte de la entrega final. Cómo publicar el contenido HDR a internet, cómo entregárselo al cliente, los códecs y todas las particularidades que hay en todo esto. Así que vamos a empezar con la parte de la preproducción. Y la parte principal, desde un principio, es saber qué es lo que vamos a anunciar. Esto puede ser obvio para muchos, sin embargo es algo que muchos no toman en cuenta y no le dan la importancia debida. Es sumamente importante que estemos familiarizados con el tipo de producto que vamos a anunciar. Tenemos que saber qué es, qué hace, para qué sirve, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, cuáles son sus diferenciadores contra otros productos que hay en el mercado, por qué tendríamos que comprar este y no el otro, en qué casos usaríamos este, en qué casos no, para qué es el producto adecuado, hacia dónde pretende ir, cuál es el rango de precio, hacia qué audiencia está dirigido. Todos estos factores son básicos para el poder determinar el contenido del comercial, el estilo visual, la narrativa, la postproducción, el tipo de equipo que vamos a utilizar, en fin, absolutamente todo. Ahora, es bien importante mencionar, esta es la forma en la que nosotros lo hacemos, no significa que sea la única forma ni que sea la mejor, es simplemente la forma en la que nos funciona. Y bueno, ¿de qué hablaremos en este comercial? ¿De qué grabaremos el comercial? Básicamente estaremos trabajando sobre este producto, este producto es una pasta artesanal, es una pasta fresca artesanal, con receta italiana, fabricada con maquinaria italiana, es un producto gourmet, es un producto premium, y por consiguiente, es un producto de un precio mucho más caro, mucho más alto, que las pastas tradicionales que podemos conseguir en supermercados, que podemos conseguir en cualquier lugar. Es un producto de un segmento distinto, dirigido a un mercado distinto. Y hablando de esto, tenemos que saber también a quién está dirigido el producto, a quién le vamos a hablar a través de nuestro comercial, a quién nos estamos dirigiendo, quién es la audiencia. Entonces, ¿a quién está dirigido el producto? Es la siguiente de las preguntas que nos tenemos que hacer y que tenemos que tomar en cuenta. En el caso de este producto en particular, este producto, a diferencia de las pastas tradicionales, de las cuales seguramente ustedes han visto infinidad de comerciales, donde aparece la mamá cocinando en su casa, y llega el papá con los niños de la mano, etcétera, se sientan y les sirve un plato de sopa caliente y vivieron felices para siempre. Eso es exactamente lo que no queremos hacer. ¿Por qué? Porque no le estamos hablando a la mamá. No le estamos, no estamos hablándole, esta no es comida para el niño. Este es un producto premium, es un producto de lujo, es un producto que da cierto nivel, que tiene ciertas características distintas al producto normal. Entonces tenemos que pensar en base a que el producto está dirigido a ese segmento de mercado, cómo tenemos que hablarle a esa audiencia. No lo vamos a vender como si fuera la pasta tradicional para darle al niño, sino que tenemos que venderlo como un producto premium, como un producto gourmet. Y de ahí dirigir toda nuestra estrategia y todos nuestros esfuerzos en términos de la producción del comercial. Y el siguiente punto es, ¿qué historia queremos contar? Recordemos que todos los productos tienen una historia, todos los comerciales tienen una estructura de tres actos, tienen un principio, un punto medio y un final. Entonces, ¿qué historia queremos contar sobre el producto y las características del producto que vamos a anunciar que el segmento al que está dirigido dicho producto nos pueda entender y nos quiera comprar? Todos estos puntos son los puntos básicos como para poder empezar con la elaboración. La siguiente parte es establecer el concepto, establecer un estilo visual y es lo que estaremos viendo en el siguiente programa. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.